hola amigos que tal le estoy grabando una serie de vídeos de año nuevo de forma madura para el crecimiento personal no desde la superstición ni desde la falsa autoayuda para masas que te dice hay que decreta pide al universo y se va a arreglar todo solo no esto lo hemos dividido en dos partes hay vídeos que vienen que quiero o sea hay vídeos que estoy haciendo ahora y estoy muy apurado no dormido nada para hacer maratón de vídeos de cerrar un ciclo que me gustaría que los vieras antes de las dos grabó uno largo antes de éste y también grabé uno más cortito yendo al punto el largo se da muchas vueltas pero está muy bueno te recomiendo verlo pero si tenéis poco tiempo y quería ir al punto te voy a dejar unos vídeos cortitos como éste en los dos vídeos anteriores en el largo y en el corto el punto principal es lo importante que es hacer un balance porque la gente siempre se enfoca como en lo que viene acá que quiero lograr y en deseos entonces lo primero que yo te recomiendo es haz un balance y en este vídeo voy a hablar cortito porque es importante hacer un balance igual te lo adelanté los demás vídeos pero aquí va más conciso el tema del balance es importante porque tú revisas los procesos por los que has pasado revisa si tal vez tuviste de metas o deseos el año anterior si los cumpliste o no si te acercaste a ellos o no qué cosas te salieron bien qué cosas te salieron mal qué cosas dependían de ti y qué cosas están fuera de tu control por ejemplo el tema financiero muchas veces creemos que está fuera de nuestro control pero si uno se pone muy ingenioso y trabaja muy 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 duro está bajo nuestro control de alguna manera la depresión por ejemplo también un tema que está bajo nuestro control aunque el que esté muy deprimido va a decir que no pero créeme que sí yo también pasé por ahí transité por ahí no te quedes pegado entonces esas cosas están bajo nuestro control el tema del deporte también el quemar calorías crear masa muscular eso también está en nuestro control si somos disciplinados pero hay cosas que tal vez no están tan en nuestro control como la parte amorosa por ejemplo porque uno por conquistador que puede hacer por buena onda que puede tener con alguien llega un punto en que esa persona le aparece otro pretendiente o está viendo opciones y sale con uno con otro con otro con otro y contigo y te hace ver como que tú eres el que está más cercano y se te esforzáis un poco más a lo mejor y no entonces esa cosa también es importante tú te das cuenta que no depende de ti y llega un punto en que te choreas y decís estoy perdiendo mi tiempo aquí y no estoy ganando nada eso me pasa a mí por ejemplo entonces ahí me di cuenta que eso llegado a ese punto no dependía de mí lo que dependía de mí era por ejemplo plantearnos decir oye me gusta ahí nos llevamos bien tenemos ondas estamos saliendo pasan cosas te parece avanzar y no dicen no dicen si me tinca me interesa podríamos ver pero y tú te das cuenta que está habiendo opción al final entonces te están haciendo perder tiempo conclusión un ejemplo perfecto de algo que no depende de ti y como te das cuenta haciendo balance haciendo esa introspección haciendo la reflexión piensa sobre las cosas que te pasan reflexión a lo porque yo en un momento entre calentura porque esa es la verdad no era enamoramiento creía que sí entre babosear y qué sé yo porque la chica era muy linda por ejemplo uno seguía esforzándose y te das cuenta que caes en un juego de manipulación y ahí no me quiero meter otro tema pero en el fondo no depende de ti esa situación depende de un montón de factores externos y yo cuando estaba en piloto automático sin hacer un balance de esa situación no me daba cuenta y seguía perdiendo mi tiempo y mi energía también recursos pero eso es lo de menos la energía es lo más importante entonces amigo porque te cuento eso reflexiona hoy es el día perfecto para reflexionar porque hay una energía de cerrar ciclos y tú puedes aprovechar esa energía hay una energía ocupa esa energía haz balance en las empresas no se deja nada al azar trátate tú mismo como una empresa si tú por ejemplo eres un inversionista y vas a adquirir una nueva empresa tú primero tienes que ver información información ve tu información cómo fue tu año 2023 22 el que va a comprar una empresa ve balance de estado de resultados ve cómo van las ventas las campañas publicitarias los rendimientos de todas esas esas cosas para ver si es rentable o no la nueva adquisición verdad ya pues entonces si un inversionista el inversionista va para ganar no va a perder se toma esas molestias porque tú no te las tomas y o por qué nosotros no nos la tomamos con nosotros mismos nosotros la verdad somos como una empresa de alguna forma y nos podemos gestionar de esa forma para obtener dividendos yo sé que somos personas tal vez te suene feo fuerte que diga vete como una empresa no pero me refiero que recojamos esa parte del empresario porque el empresario porque el empresario lo que quiere es ganar y qué quieres tú que quiere la gente en año nuevo todos quieren ganar todos quieren cosas mejores pero primero haz tu balance haz tu estado de resultados es súper importante porque también te va a decir quién ha sido tú hasta ahora y tú puedes pensar y concluir o adaptar tu estrategia para crear un nuevo tú que eso te lo hablé en el vídeo largo pero te voy a dejar un vídeo cortísimo también hablando de eso ahora para que éste no me quede tan largo te dejo con la reflexión del balance y te invito también a que ahondes más sobre este tema porque lo toco mucho más en profundidad en el vídeo más largo en los dos vídeos anteriores en realidad así que si quieres saber más sobre el balance ve esos vídeos tengo un montón de consejos más sobre reflexiones antes de cerrar el año y también cómo empezar bien porque lo dividí en dos cómo cerramos de buena forma para fortalecernos para partir bien y cómo empezamos bien ya tiene las dos patas las dos caras de la moneda así que si te gustó esto sigue viendo los demás vídeos porque la idea es que el año nuevo no sea un tema de superstición no más porque está lleno de esos vídeos yo te quiero ayudar de verdad y para eso cabros tenemos que hacer el trabajo tenemos que hacer el trabajo duro y el primer trabajo es interno la introspección porque con eso tú cambias tu conciencia tú eres consciente de las cosas que están pasando en tu entorno te da cuenta no te la venden y te da cuenta en que estoy fallando y podía adaptar tu estrategia y así lograr las cosas te invito a que este año nuevo más que desees desear cosas todos decían cosas ten metas aterriza sigue viendo el demás sigue viendo los demás vídeos ahí sí nos vemos chau